bienvenidos a mi canal si es tu primera vez pasando por aquí yo soy camila bueno el vídeo de hoy surgió porque por instagram que por si acaso si no me siguen aquí les dejo mi cuenta para que vayan y me sigan una de ustedes me escribió y me dijo cami donde compras tu ropa yo normalmente etiqueto en cada foto que posteo les pongo de dónde es cada cosa trato de hacerlo lo más que puedo para que así si alguna de ustedes les gusta algo específico puedan ir a esa tienda y puedan conseguirlo y hoy les voy a compartir cuáles son esas tiendas online en las que yo amo amo ir de shopping porque honestamente el 90% del shopping que hago lo hago online muy raro es que voy a una tienda físicamente y eso es si es que necesito algo así último minuto y tengo que correr a buscarlo si no normalmente siempre es por el teléfono así es que les voy a compartir cuáles son esas tiendas que me encantan a qué tienda voy para qué cosa específicamente y bueno todos mis secretos y antes de comenzar como siempre les digo no se olviden de suscribirse al canal si aún no te has suscrito en este canal hablamos de moda y también muchos retos y cosas así que a ustedes les encanta ponerme a hacer y también activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver cada vez que subo un vídeo nuevo y ahora sí vamos a comenzar ok lo que vamos a hacer es que les voy a ir mostrando por mi teléfono las tiendas para que ustedes puedan ver también cómo se ven las páginas y a dónde es que exactamente yo voy cuando entro a cada una de estas páginas soy nueva haciendo esto de mostrar lo que está en mi teléfono así es que por favor espero que esto funcione y se lo voy a poner aquí ok lo que yo casi siempre busco la mayoría de las veces son cosas para usar al diario son las cosas que quiero que sean de buena calidad no carísimas necesariamente pero sí buena calidad cosa que si lo meto a lavar una dos tres veces no se me va a arruinar entonces para mí la tienda ideal para este tipo de prendas es zara porque zara tiene muy bonitas cosas que son de buena calidad pero un precio accesible zara es donde yo consigo mis básicos o sea por ejemplo mis tops básicos de blanco en negro en nude y también jeans también encuentro blusas que son bonitas diferentes que me gusta comprar que tal vez son un poquito más caras de lo que normalmente compro ahí pero son lindas otra tienda en la que también paro mucho mucho es sheen no sé si se pronuncia sheen o sheen yo le digo sheen pero esta tienda es muy buena porque es la típica tienda de bueno bonito y barato puedes conseguir cosas muy lindas y a muy 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 buen precio cuando les digo muy buen precio me refiero a 5 dólares 10 dólares 15 dólares o sea creo que lo más caro que he comprado ahí ha costado como tal vez unos 20 a 30 dólares máximo y han sido cosas muy lindas pero también como puedes encontrar cosas muy lindas puedes encontrar también cosas que parecen lindas en la página y cuando las recibes ya no son tan lindas así es que en sheen hay que tener mucho cuidado de ver muy bien cuál sería o sea cada foto para ver bien la calidad para ver cómo se ve de verdad y muy importante también leer los reviews de gente que ya compró esa misma cosa para que no te vayas a llevar una sorpresa la siguiente tienda se llama pink y lilly y esta es una más como boutique es una tienda mucho más pequeña que tiene cosas súper súper lindas pero los precios por eso mismo que es boutique tienen tienden a ser un poquito más altos aquí normalmente yo ahorita estoy buscando mucho lo que son cosas para verano me está encantando todas las cosas de verano que tienen y si uno se suscribe entonces te empiezan a llegar descuentos por mensaje de texto cuando tienen algún descuento disponible ahora que fue recientemente 4 de julio tenían un 40% de descuento creo en todo así es que vale mucho la pena cuando tienen esos tipos de descuentos para comprar cositas como les dije los precios y son un poco más alto a comparación tal vez de sheen o si zara tiene alguna cosa en descuento porque más o menos van alrededor de los 40 50 dólares a veces puede ser un poquito más de eso pero normalmente ese es el aproximado bueno la siguiente tienda es garota y garota es una tienda que está muy de moda aquí en miami porque tiene un estilo así como que más tropical el tipo de la tela que usan es como les digo para verano y tienen cosas súper súper bonitas hay dos tiendas en garota que están en miami pero como yo les digo yo normalmente soy flojísima como para ir a una tienda a comprar así es que entro online y consigo todas mis cositas por ahí en ciertas cositas ciertos modelos que normalmente no vas a toparte con alguien más que también los tenga porque no son muy o sea no es una tienda que sea tan comercial como lo es sheen o como lo es zara y eso es lo bonito también de las tiernas que son un poquito más pequeñas es que sabes que no te vas a encontrar necesariamente con alguien que esté usando exactamente lo mismo que tú y la última tienda esta silla es mi top 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 tienda preferida la que o sea sé que todo lo que tengan ahí a mí me encanta es revolve revolve es una tienda donde tú puedes encontrar varias marcas en una sola página entonces es solamente en internet creo que tienen un showroom que está en california pero no no tienen una tienda en varios lugares así es que solamente es por internet y muchas influencers muchas fashion bloggers hacen sus colaboraciones con revolve y ponen los outfits que tienen porque revolve es muy conocido por hacer muchos carnavales festivales eventos cosas así entonces ves todos los estilos y es increíble las cosas que tienen de todas las tiendas que les estoy mostrando creo que revolve es tal vez la que tiene los precios un poquito más altos vas a encontrar cosas entre 50 dólares hasta 200 300 400 mil o sea hay de todo pero como ya saben yo les tengo la solución revolve tiene una marca que se llama super down que tiene precios muy muy buenos y también la calidad de las cosas es muy buena también tienen la opción de entrar a la parte de descuentos y ver todas las cosas que tienen ahorita en descuento yo normalmente trato de entrar aquí primero y busco y busco y busco y busco hasta que encuentro cosas que me gustan y que no sea demasiado caro los crop tops a mí me encantan así que tienen que chequear y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó no te olvides dejarle un like y en los comentarios cuéntame si ya conocías estas tiendas si hay alguna otra tienda que en la que tú compras que quieres compartir con nosotras por favor déjanme lo saber para así poder compartirlo con todas y bueno yo también poder entrar y hacer un poquito de shopping por ahí y nada les mando muchos besos muchas buenas vibras y nos vemos el próximo vídeo besitos bye chau 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 chau